El Congreso de la República está a la expectativa de la opinión de la Corte de Constitucionalidad sobre posibles inconstitucionalidades en las reformas a la ley electoral y de partidos políticos que el Legislativo ya aprobó en tercera lectura, acción que provocó cuestionamientos de diversos sectores. Algunos de los puntos que han generado suspicaces han sido los límites que impondrá la reforma a la publicación de encuestas previo a la elección, además de las críticas por convertir a los medios de comunicación en sujetos obligados de la ley al regular la pauta electoral en medios impresos, radiales y televisivos. Muchas han sido las opiniones adversas a estos temas en los últimos meses. La más reciente es la de la Asociación de Periodistas de Guatemala, que calificó las modificaciones a la ley como una amenaza a la libre emisión del pensamiento y una limitante ya que autoriza una censura previa en cuanto a los tiempos máximos de transmisión de propaganda y encuestas. La Cámara de Medios de Comunicación y Radiodifusión presentó una opinión ante la Corte de Constitucionalidad cuestionando los aspectos antes mencionados en diciembre del año pasado.